Buenos días queridos hermanos y amigos de la iglesia hispana de Weatherill Park en Sydney que nos estáis viendo en directo a través de esta página y a los que nos veis con posterioridad en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube, sed todos muy bienvenidos. En este tiempo de aislamiento social que estamos viviendo en todo el mundo, una de las preguntas más famosas que encontramos en la Biblia parece cobrar vida de nuevo. La pregunta que causaba interminables disputas entre los judíos es esta. ¿Quién es mi prójimo? Los judíos no tenían dudas con respecto a los paganos y los samaritanos, estos eran extranjeros y enemigos, pero ¿dónde debía hacerse la distinción entre el pueblo de su propia nación y entre las diferentes clases sociales? ¿A quién debía el sacerdote del templo o el rabino considerar como su prójimo? Ellos habían aprendido que era necesario realizar una serie de ceremonias para ser puros. Además, enseñaban que el contacto con la multitud ignorante y descuidada les causaría tal impureza que exigiría un arduo trabajo quitar. Por tanto, la pregunta era, ¿debían considerar a los impuros como sus prójimos? Jesús contestó a esta pregunta con la parábola que hemos llamado del buen samaritano. En ella mostró que nuestro prójimo no significa una persona de la misma iglesia o de la misma fe a la cual pertenecemos. No tiene que ver con la raza, el color o la distinción de clase. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. ¿Cuántas personas necesitan nuestra ayuda hoy y ahora? Yo sé que no podemos ayudar mucho con este distanciamiento social, pero el ser humano necesita del ser humano. Necesitamos comunicarnos con otros, sentirnos apreciados, saber que otro se preocupa de nosotros, que no estamos solos aquí encerrados en nuestra casa, que hay alguien que piensa en nosotros y en nuestro bienestar, que nos llama y que nos envía un mensaje de texto porque simplemente siente la necesidad de preocuparse y de ayudar a otro ser humano. La parábola del buen samaritano no podía haber sido escrito por alguien mejor que Lucas, médico de profesión y evangelista de vocación. Todo empezó tal y como encontramos en el capítulo 10 de Lucas, con una pregunta que le hizo un intérprete de la ley a Jesús. Mientras Jesús estaba enseñando, un intérprete de la ley se levantó tentándole y diciendo, Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Los fariseos habían sugerido esta pregunta al intérprete de la ley, con la esperanza de poder entrampar a Jesús con ella y escucharon ávidamente para ver qué respondía. Pero Jesús, que podía ver claramente sus intenciones, no entró en controversias. Por el contrario, le preguntó al mismo intérprete que le había preguntado a él, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Los judíos acusaban a Jesús de considerar livianamente la ley dada a Moisés en el Sinaí. Pero Jesús volvió la pregunta referente a la salvación hacia la observancia de los mandamientos de Dios. El intérprete de la ley le contestó, Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Bien has respondido, contestó Jesús, haz esto y vivirás. Lo cierto es que aquel intérprete de la ley no estaba satisfecho con la posición doctrinal y las obras de los fariseos. Había estado estudiando las escrituras con el deseo de conocer su verdadero significado. Tenía interés vital en el asunto y en el fondo. Con esa pregunta, haciendo qué cosa poseeré la vida eterna, quería aclarar también las dudas que albergaba en su mente. En su contestación referente a los requisitos de la ley, él pasó por alto todo el cúmulo de preceptos ceremoniales y rituales que los fariseos enseñaban. A estos no les atribuyó ningún valor, pero presentó el gran principio del cual depende toda la ley y los profetas. La alabanza que hizo Jesús de esta respuesta colocó a Jesús en una situación ventajosa con respecto a los rabinos. No podían condenar a Jesús por probar o por aprobar lo que había sido presentado por un expositor de la ley. Haz esto, dijo Jesús, y vivirás. Jesús siempre presentaba la ley como una unidad, mostrando que es imposible guardar un precepto y violar otro, porque el mismo gran principio inspirador los enlaza a todos. Pero también es cierto que Jesús sabía que nadie podía obedecer la ley por sus propios medios. Él quería inducir al intérprete de la ley a una investigación más clara y más crítica, de manera que pudiera hallar la verdad. El intérprete de la ley sabía que no había guardado ni los primeros cuatro relacionados con Dios, ni los últimos seis mandamientos relacionados con el prójimo. Pero le convencieron las escrutadoras palabras de Jesús. No obstante, en vez de confesar su error de comprensión, trató de excusarlo. En vez de reconocer la verdad, trató de mostrar cuán difícil era cumplir los mandamientos. Así esperaba rechazar la convicción y defenderse ante los ojos del pueblo allí reunido. Las palabras de Jesús habían demostrado que esa pregunta que el intérprete de la ley había hecho era innecesaria, puesto que él pudo contestarla por sí mismo. Sin embargo, queriendo ahora justificarse, este intérprete de la ley le hizo otra pregunta. Dirigiéndose a Jesús le preguntó, Nuevamente Jesús rehusó entrar en controversia con su interlocutor. Ahora le contestó a esta pregunta relatando un caso cuyo recuerdo estaba fresco en la memoria de sus oyentes, para que estos mismos pudieran contestar al intérprete de la ley. Jesús les relató lo siguiente. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiciéndole se fueron dejándole medio muerto. Viajando de Jerusalén a Jericó, todo viajero tenía que pasar por una sección del desierto de Judea. El camino conducía a una hondonada desierta y rocosa que siempre estaba infestada de bandidos, un lugar que a menudo era escenario de crueles actos de violencia. Fue allí donde el viajero resultó atacado, despojado de todo lo que llevaba de valor y dejado medio muerto a la vereda del camino. Jesús siguió relatando que mientras este hombre yacía en esa condición, pasó por el sendero un sacerdote del templo. Ese sacerdote vio al hombre tirado, herido y magullado, pero lo dejó allí sin prestarle ninguna ayuda, simplemente pasó de largo. Entonces apareció un levita. Curioso de saber lo que había ocurrido, se detuvo y observó al hombre que sufría. Estaba convencido de lo que debía hacer, pero no era un deber agradable. La verdad es que deseó no haber venido por ese camino de manera que no hubiese visto al hombre herido. Ese levita se convenció a sí mismo de que el caso no le concernía y él también pasó de largo. Pero un samaritano, sigue contando Jesús, viajando por el mismo camino, vio al que sufría e hizo justamente aquello que los otros dos anteriores habían rehusado hacer. Dice el texto que con amabilidad y bondad ayudó a aquel hombre herido. Viéndole, dice el texto, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Tanto el sacerdote como el levita eran personas religiosas, pero el samaritano mostró que él era el único que estaba verdaderamente convertido. Profesar una religión, ser una persona religiosa, no siempre significa ser una persona que ha sido transformada por el poder del Evangelio de Jesús. No era más agradable para el samaritano hacer esa obra que para el sacerdote o el levita, pero por el espíritu que le inspiraba y por las obras realizadas, demostró que estaba en armonía con aquel mensaje que Jesús vino a transmitir. Al relatarles esta historia, Jesús presentó el verdadero principio que inspira la ley de una manera directa y enérgica, mostrando a sus oyentes que habían descuidado el cumplir con ese gran principio, el principio del amor a Dios y al prójimo. Sus palabras eran tan definidas y tan al punto que los que las escucharon no pudieron encontrar nada más que decir. Además, el intérprete de la ley no encontró en aquella historia nada que pudiera argumentar o criticar. Probablemente desapareció su prejuicio con respecto a Jesús, pero, increíblemente, no pudo vencer su antipatía nacional lo suficiente como para mencionar al samaritano en su respuesta. Cuando Jesús le preguntó, ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? El intérprete de la ley le contestó, el que usó de misericordia con él. Quizás estábamos pensando que aquí el prójimo de la historia era aquel hombre herido. A veces pensamos que el prójimo es el otro, pero aquí Jesús le está preguntando al intérprete de la ley quién era el prójimo del hombre herido. ¿Quién se consideraba el verdadero prójimo? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? Hemos visto que el intérprete de la ley dijo, evitando decir el samaritano, el que usó de misericordia con él. Y entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Es decir, ve y muestra la misma bondad hacia aquellos que están cerca de ti y en necesidad. Así darás evidencia de que entiendes ese gran principio que inspira toda la ley que no es otro que el amor hacia Dios y hacia los demás. Ese antagonismo que todavía existía entre judíos y samaritanos venía del pasado. Y era debido a las discrepancias acerca de ciertas creencias religiosas y en concreto, respecto a qué constituía y dónde debía ser presentado el verdadero culto de adoración a Dios. Los fariseos no acostumbraban a decir nada bueno de los samaritanos, sino que echaban sobre ellos sus más amargas maldiciones. Tan fuerte era la antipatía entre los judíos y los samaritanos que a la mujer samaritana, de la que hablaremos en una próxima reflexión, le pareció una cosa extraña que Jesús le pidiera de beber. Y cuando los judíos estaban tan llenos de odio asesino contra Jesús que se levantaron en el templo para apedrearle, no pudieron encontrar mejores palabras para expresar su odio que no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Sin embargo, tal y como Jesús relató, el sacerdote y el levita descuidaron la verdadera obra que Dios les había ordenado, dejando que el odiado y despreciado samaritano cuidara de uno de sus compatriotas. Que el samaritano fuera el que hizo lo correcto debió sentar muy mal a todos los que escucharon a Jesús. Pero el samaritano estaba cumpliendo el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, mostrando así que era más justo que aquellos por los cuales era denunciado. A riesgo de su propia vida había tratado al herido como si fuera de la familia o incluso mejor. Ese samaritano representa aquí al propio Jesús. Nuestro Salvador manifestó por nosotros un amor que nuestro amor humano nunca podrá igualar. Cuando estábamos heridos y desfallecientes tuvo misericordia de nosotros. No se apartó de nosotros yendo por otro camino ni nos abandonó cuando estábamos sin esperanza y sin otra opción que la muerte. No permaneció en el cielo donde era amado por todos los seres celestiales. Dios contempló nuestra dolorosa realidad como seres humanos que necesitan ayuda y Jesús se hizo cargo de nuestro caso e identificó sus intereses con los de la humanidad muriendo en la cruz. Pero Jesús no murió para salvar solamente a sus amigos. Jesús oró por sus asesinos y murió por sus enemigos. Ese es el gran principio de amor que se refleja en la ley. Ese es el verdadero amor. Señalando su propio ejemplo nos encontramos lo que Jesús dijo a sus seguidores. Las palabras que encontramos en el Evangelio de Juan tanto en el capítulo 15 Esto os mando que os améis los unos a los otros como en el capítulo 13 Como yo os he amado que también os améis los unos a los otros o este otro texto En esto conocerán que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. El sacerdote y el levita habían ido a adorar al templo cuyo servicio fue indicado por Dios mismo. Participar en ese servicio era un noble y exaltado privilegio. Y el sacerdote y el levita creyeron que habiendo sido así honrados no les correspondía a ellos ayudar a un hombre anónimo que sufría a la orilla del camino. Ellos creían tener otra misión en la vida. Así desperdiciaron la gran oportunidad que Dios les había ofrecido de ser sus manos para ayudar a sus semejantes. Así descuidaron aplicar ese gran principio que debería inspirar a todo creyente amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Quizás sin intención de hacerlo nosotros como cristianos podemos estar cometiendo el mismo error. Dividimos nuestros deberes en dos clases distintas. La primera clase abarca las grandes cosas que creemos que han de ser reguladas por la ley de Dios. La otra clase se compone de las cosas que nosotros llamamos pequeñas en las cuales nos movemos por el capricho o por el impulso del momento. Ignorando el mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo. Existen personas que se llaman a sí mismos cristianos pero piensan que es degradante para su dignidad ayudar a los seres humanos que sufren y creen que otros lo harán porque su misión es más elevada que esa. Muchos llamados cristianos miran con indiferencia y desprecio a aquellos que desgraciadamente han permitido que su vida haya quedado en ruinas. Afirman que están trabajando como creen en la causa de Jesús tratando de llevar a cabo alguna empresa digna creen que están haciendo una gran obra y no pueden detenerse a mirar las desgracias de los necesitados y los afligidos. Al promover el avance de su supuesta gran obra pueden incluso oprimir a los pobres pueden colocarlos en duras y difíciles circunstancias privarlos de sus derechos o descuidar sus necesidades sin embargo creen que todo eso es justificable porque están según piensan promoviendo la causa de Jesús. Es por ello que la verdad divina de amar a nuestros semejantes ese gran principio que bien presentó Jesús ejerce poca influencia sobre el mundo cuando realmente debería ejercer mucha más influencia por nuestra práctica como cristianos. Abunda en nuestro medio la mera profesión de religión pero esta tiene poco peso en la vida. Podemos aseverar ser seguidores de Jesús podemos afirmar que creemos toda la verdad de la palabra de Dios pero esto no beneficiará a nuestro prójimo a menos que el gran principio de amar a Dios y a nuestros semejantes penetre en nuestra vida diaria. Lo que profesamos puede ser tan sublime como el cielo pero no nos salvará a nosotros ni a nuestros semejantes a menos que seamos verdaderos cristianos con todas sus letras. Un ejemplo correcto hará más para beneficiar al mundo que todo lo que profesemos ser. Ninguna práctica egoísta como la de aquel sacerdote o de aquel levita de la historia puede servir a la causa de Jesús. Su causa fue y es la causa de los oprimidos y de los pobres. En el corazón de los que profesamos seguirle se necesita sentir la genuina simpatía de Jesús por los demás. Se necesita sentir un amor más profundo por aquellos a quienes Jesús estimó tanto que dio su propia vida para salvarnos. Dedicar toda nuestra energía a alguna obra aparentemente grande y noble mientras descuidamos a los menesterosos y apartamos al extranjero de su derecho no es un comportamiento que pueda recibir la aprobación de Dios. Cuando hace unas semanas hablábamos de nacer de nuevo de nacer a lo espiritual hablábamos exactamente de esto. Nacer a lo espiritual es implantar la naturaleza de Jesús en nuestra humanidad. La religión del Evangelio es Jesús en el centro de nuestra vida revelado en nuestro carácter y demostrado en las obras que nuestra fe produce. Los principios del Evangelio no pueden separarse de ninguna fase de la vida práctica. Todo aspecto de nuestra vida como cristianos debe ser una representación de la vida de Jesús. Recordemos una gran verdad. Si amamos a Dios porque Él nos amó primero amaremos a todos aquellos por quienes Jesús murió. Por tanto si amamos a Dios no esperemos que se nos traigan los menesterosos e infortunados. No necesitaremos que se nos suplique para sentir las desgracias ajenas. Será para nosotros tan natural ayudar a los menesterosos y dolientes como lo fue para Jesús andar haciendo el bien sin mirar a quién. Siempre que haya un impulso de amor y simpatía siempre que el corazón anhele beneficiar y elevar a otros se revelará ese nacer de nuevo que le recomendó Jesús a Nicodemo. Dios no reconoce ninguna distinción por causa de la nacionalidad la raza o la casta. Todos los seres humanos todos los hombres son una familia por creación y todos pueden llegar a ser una nueva familia por redención. Jesús vino a este mundo para demoler todo muro de separación. Su amor es tan amplio tan profundo y tan completo que no entiende de diferencias sociales. Somos nosotros los que creamos barreras sociales y económicas los que clasificamos a las personas por lo que tienen y no por lo que son. La Biblia nos dice que para los que creen en Jesús no hay nacionalidades ni judío ni griego y no hay condiciones sociales que distingan ni esclavo ni libre. Como cristianos que deseamos ser aquel prójimo que usó de misericordia debemos anticiparnos a las tristezas y ayudar a los demás en sus angustias y en sus dificultades. A nuestro alrededor hay seres humanos que necesitan palabras de ánimo y gestos solidarios. Hay viudas que necesitan simpatía y ayuda. Hay huérfanos a quienes Jesús nos pidió que cuidáramos como una custodia de Dios. Hay personas que se visten de una forma extraña. Otros que lo perdieron todo y hasta olvidaron su dignidad en algún rincón de la vida. Personas que aparentemente no poseen atractivo alguno. Pero no debemos olvidar la lección de Jesús. La historia que Jesús relató nos recuerda que esas personas son propiedad de Dios. Han sido comprados por precio y a su vista son tan preciosos como lo podamos ser nosotros. El gran principio que inspira la ley de Dios, el principio que Jesús quiso explicar, amar a Dios y al prójimo como a ti mismo, es nuestra asignatura pendiente. La pregunta no es ¿Quién es mi prójimo? Sino ¿Qué clase de prójimo soy yo? Podemos llamarnos cristianos o lo que sea, pero sólo la evidencia de nuestro amor desinteresado mostrará que deseamos ser seguidores de aquel que nos amó primero. ¿Queremos ser conocidos como el prójimo que usó de misericordia hacia los demás? Extendamos nuestra mano para ayudar, así como Jesús extendió su mano hacia Pedro cuando éste se hundía en el mar. Seamos aquel prójimo que cura a los demás las heridas producidas por la vida, que comparte palabras llenas de ánimo y esperanza, que pronuncia palabras que restablecen la confianza en Dios y despiertan en los demás el amor hacia aquel que nos amó primero. ¿Es aquel samaritano de la historia el prójimo que nosotros deseamos ser? ¿Deseamos ser aquellos que viendo a otros seres humanos padecer nos acerquemos a ellos porque no puede haber nada más importante que hacer en esos momentos? ¿Deseamos ser aquellos que vendemos sus heridas con palabras de esperanza y recuperación? ¿Deseamos ser aquellos que permitamos que nos acompañen durante un tiempo en nuestra vida? ¿Deseamos ser aquellos que cuidemos de ellos así como nos gustaría que alguien nos cuidase en esas circunstancias, no permitiendo que nuestro apego al dinero limite nuestro amor por ellos? si deseamos ser el prójimo que usó de misericordia Jesús nos dice hoy ve y haz tú lo mismo que Dios te bendiga abundantemente en esta semana ¡Gracias!